El tiranco llegó, el yo soy el mío, una misión nos ha signado. ¿Quién te la sabe? Cántala. Nuestro deber, la meta proseguir, si el deseo también lo arreglamos. Nuestro deber, la meta proseguir, si el deseo también lo arreglamos. El tiempo llegó, el yo soy el mío, una misión en mí hace poco. Nuestro deber, la meta proseguir, si me diste yo también lo arreglamos. Solo yo cumplir y haré. Me asignaron para este siglo. Me asignaron para este siglo. Me asignaron para este siglo. Para este siglo, me asignaron para este siglo. Sola no estoy, a poco que ganas yo soy. Tengo refuerzos a mi favor. Ángeles de guerra me asignaron, me arrepiaron a mi lado. Ángeles de guerra me asignaron, me abenció y la victoria lo he entregado. Resistencia no pusieron, valor para pelear no dieron. Tengo la simiente, que el Hijo de Dios no me podrán tocar. No me podrán tocar y quiero que no hagan nada, pero yo lo haré. El diablo me dijo que me cañará, pero no lo haré. Para este siglo, me asignaron para este siglo, me asignaron para este siglo. Me asignaron para este siglo, me asignaron para este siglo. Y ayer no me sirvo de acuación, me asignaron para este siglo. Yo tengo resistencia. Amadé la puta, ya no aneta, yo vayé todo el día. Yo tengo resistencia, tengo, yo tengo resistencia. Y ayer no me sirve de acuación, me asignaron para este siglo. Y ayer no me sirve de acuación. Y ayer no me sirve de acuación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!